Era un abril lleno de inviernos Una mentira que se acaba No sé cuánto estoy perdiendo Pero prefiero quedarme aquí en su cama En mi ventana nunca sale el sol Voy planeando mi salida Recordando que no hay nada que hablar Voy planeando mi salida Recordando que cuesta respirar Tal vez mañana no regresaré Vuelvo a buscarte sin pretexto Sigues violando nuestro acuerdo Se vuelve a crear el fuego Y nos seguimos quemando en los recuerdos En mi ventana nunca sale el sol Voy planeando mi salida Recordando que no hay nada que hablar Voy planeando mi salida Recordando que cuesta respirar Tal vez mañana no regresaré No puedo irme No me puedo quedar Vivimos para el final Vivimos para el final No hay nada que hablar No hay nada que hablar Nos cuesta respirar Voy planeando mi salida Recordando que cuesta respirar Recordando que cuesta respirar Tal vez mañana no regresaré Tal vez mañana no regresaré No beber Todo Ees Ees EAS D T L vue D HOY